El secreto de Meghan Markle, este es el desayuno perfecto para lucir como princesa. Si no podemos ser una princesa, entonces al menos podemos lucir como una. No hay dudas de que Meghan Markle es uno de los miembros de la realeza británica que mejor se ven en la actualidad, y la verdad es que ella muy fitness. Por eso te agradará saber que es lo que la duquesa de sex compara al desayuno, ya que incluye uno de los mejores superalimentos sobre el planeta, frutos de acai, uno de los más ricos en antioxidantes y vitaminas A y C. Con razón luce también y fresca signo de exclamación punto es sabido que Meghan nunca se salta el desayuno, y suele tener un bowl bastante nutritivo y poderoso. Ella mezcla las semillas de acai con leche de almendras, granola y frutas, entre las cuales sus favoritas son la banana y los frutos rojos como fresas, frambuesas o arándanos. Esta es una combinación ganadora de omegas, vitaminas y antioxidantes que protegen al cuerpo de los radicales libres, liberándolo de la oxidación, protegiendo de enfermedades y además, otorgando un brillo y suavidad excepcional a la piel. Además de todas estas propiedades casi mágicas, el desayuno de Meghan Markle está cargado de fibra, proteínas vegetales y hidratos de carbono complejo, por lo cual es un plato completamente balanceado. Las grasas saludables en este plato son de especial importancia ya que provienen de los omega 3 y 6, nutrientes que regulan el colesterol. ¿Estás lista para convertirte en la próxima princesa? Por algún lado debes co- Podemos ser una princesa, entonces al menos podemos lucir como una. No hay dudas de que Meghan Markle es uno de los miembros de la realeza británica que mejor se ven en la actualidad, y la verdad es que ella muy fitness. Por eso te agradará saber que es lo que la duquesa de sex compara el de tener un bowl bastante nutritivo y poderoso. Ella mezcla las semillas de acai con leche de almendras, granola y frutas, entre las cuales sus favoritas son la banana y los frutos rojos como fresas, frambuesas y arándanos. Esta es una combinación ganadora de omegas. El secreto de Meghan Markle, este es el desayuno perfecto para lucir como princesa. Sinopos, vitaminas y antioxidantes que protegen al cuerpo de los radicales libres, liberándolo de la oxidación, protegiendo de enfermedades y además, otorgando un brillo y suavidad excepcional a la piel. Además de todas estas propiedades casi mágicas, el desayuno, ya que incluye uno de los mejores superalimentos sobre el planeta, frutos de acai, uno de los más ricos en antioxidantes y vitaminas A y C. Con razón luce también y fresca signo de exclamación. Es sabido que Meghan nunca se salta el desayuno, y suele ser un desayuno.